Sí, amigos, ¿cómo están? Fue un día difícil porque él era más aéreo que terrenal, ahora ya anda por allá arriba. Pablo Larios surgió del llano, la tierra, las piedras de las canchas enfrente del estadio del Zacatepec, donde vivió su infancia. Así que jugar al fútbol fue como para los peces nadar. Día y noche, echar la cáscara en el México inocente y seguro de los 60 y 70 fue su destino. Con el calcetín asomándose y los uniformes rotos, se vivía para jugar y sonreír. Terminó bajo los tres postes porque cuando se es niño, es un lugar odiado por los hábiles y Pablo era muy rígido, como una caña de los ingenios azucareros de su infancia. Y ahí, en el arco, este natural del fútbol empezó a volar hasta alcanzar la portería reina, la de la selección, paredón que defendió durante una década. Era muy flaco para los porteros ochenteros, tipo Celada o Ledesma, pero Pablo hizo de su ligereza alas y elevó la altura de sus vuelos. Salidas suicidas y de kamikaze terminaban en alabanzas o reproches. Así vivió Lario, rápido, intenso, exprimiéndole a la vida. Innovó como pocos al romper paradigmas y pisar zonas prohibidas del área para los porteros. Una vez quedándose con la pelota, empezaba el mismo el contragolpe, con pase largo o incluso con una conducción suicida individual, dejando su área y dejando a su técnico con un padre nuestro en la boca. A Pablo no le gustaban las medias tintas, la adrenalina y el riesgo estaban en sus guantes, pero también en sus manos fuera de la cancha y en el retiro. Sobrecargó la máquina y ha volado sin siquiera cumplir los 60. Se le complicó una infección intestinal en Puebla. Jugó con Zacatepec, Cruz Azul, Puebla y Toros Neza del 81 al 98. Portero titular en México 86, apenas recibió dos goles en cinco partidos. El único que puede su familia decir llegó a cuartos de final. Uno de los mejores cinco de la historia. No supo adaptarse al retiro y abusó de su cuerpo y de la noche. Nunca regresó, nunca aterrizó. Hoy vuela a la inmortalidad como uno de los mejores de nuestra historia. Pablo no sabía estarse quieto y hasta el final se mantuvo cálido. Muchos consejos para Jorge Campos. Hoy el de Acapulco califica a Larios como el mejor de nuestra historia. Ave Pablo, allá nos vemos, como llegó a decir el gran Hugo Gatti, portero argentino. En el puesto de los bobos, fuiste el más vivo. Hasta pronto, Pablo. Y es oficial, Nicolás Castillo es nuevo jugador de la América, delantero chileno, ex de Puma. Regresa a México, un convenio por cuatro años y 10 millones de dólares. El América está recargado y es, junto con Monterrey, el gran candidato al título. Ciro, amigos, buenas noches. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Lunes a viernes, 10.30 pm. 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 Gracias por ver el video.